Porque llega a esta fiesta de la ruguesa con su ataque descomunal, jugándose el todo por el todo para preservar la guarida que ellos han escogido, los cerros del mar. Capitán de un mando, un invento de ordín. Capitán del mando puesto, hijo del perro Aguayo. A todo galope, señoras y señores, empezamos esta batalla 5-4-3. Se presentan los perros del mal como verdaderas perros. Ahí los podemos apreciar en toda su magnitud. Viene el perrito lanzándose. Y aquí con un pal de atomado a su pareja una lucha dedicada a Leonardo Riaño. Bien, señoras y señores, esta es la Bromental Arena México. Una lucha en relevos australianos cuando aparecen los perros del mal en esta revancha. Ahí está Damian tomando a Pierrot. Halloween, la calabaza se cira hacia el caldo de universo. Vea usted las condiciones en las que está Pierrot. Y el último guerrero no la pasa mejor ante el perro. ¡Qué confrontación esta! Una revancha obligada. Dada las circunstancias. Dado ahí el pleito, la rivalidad entre estos hombres. Ahí aparece Universo y dentro del cuadrilátero el tratamiento para el último guerrero. Acciones en esta primera caída. Observen ustedes, ahí está el último guerrero al fondo. Un Pierrot que se aproxima al cuadrilátero. Una desducadora para el último guerrero. Vea usted a Damian. El grito de apoyo para estos perros del mal, doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias querido Miguel Hinares y Rodríguez Amables, amigos de la República Mexicana. Todas las huestes rudas, Mauricio Medina. Le mandan un saludo cariñoso a Teresita Cerda, la mamá de Leobardo Magadán. En espera de ya verla aquí. Gozos y aleluya delante, Teresita. Nosotros estamos esperando y ojalá va a ganar. Ojalá, Miguel, se desbaraten estos seis. Ya no queremos nada con ellos. Doctor, es que los seis son estrellotas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Estrellotas de dónde, Miguel, de dónde, por Dios. No se parece que tienen el tamaño, Miguel. Es como no, son figuras, doctor. Híjole, Miguel. Óyeme, Miguel. Óyelo, doctor. Óyelo, doctor. Tiene usted razón, doctor. Son rudos que se destrocen. Perfecto, maravilloso. Y ve nada más cómo el último guerrero lo trae. Y ya ese perro. Oye, quiere acabar con lo que queda del pierrón. Y tómalá. Una desnucadora impresionante. Y ahora el perro, el perro, el perro ya es el Tino Contreras. El Tino Contreras de la lucha. Así es, doctor Alfonso Morales. Aquí podemos apreciar a todos y cada uno, viene la calabaza asesina Halloween, lanzándose como verdadero tacle, el contado de los dos referis a lo último, al unísono, tres latinos corazón que se detiene y la gente empieza a ovacionar a sus favoritos. Saludos a Luchador Horóscopo y a la familia Moreno, Lavino Moreno, esta es la emoción aquí en la México Catedral Miguel Hinares. Bueno pues ahí tiene usted señoras y señores, muchísimos aficionados con las playeras de los perros del mal. Envío mensaje de texto con la palabra fútbol al 2-11-11 y Televisa Deportes llevará tu celular todos los días, durante un mes los resultados de la jornada, estadísticas, noticias y mucho más. Moviliza tu celular, envía fútbol al 2-11-11 y suscríbete ya. Duelo de poder a poder Halloween en esa confrontación frente a Universo. Universo, aquí a escasos dos metros, y bueno pues Universo ahí queda, una golpiza tremenda que ha llevado Universo, Pierrot, también y el último guerrero, los perros, dueños del escenario, en lo que ha sido la primera caída doctor. Efectivamente señores y señores, aquí tiene la acción trepidante. Domingo 27 de noviembre en el Auditorio Municipal de Torreón, Coahuila, a las 6.30 de la tarde aparecen las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre, en la lucha estrella ofrecerá Hijo del Santo L.A. Park y Dos Jales Junior, por enfrentar a Dr. Wagner, Black Tiger y Mr. Águila. Domingo 27 de noviembre, 6.30 de la tarde en el Auditorio Municipal de Torreón, Coahuila, Leobardo, allá nos vemos. Allá nos vemos en Torreón, Coahuila. Un luchonanón, señoras y señores, gente del Consejo, todas las estrellas ahí presentes. Aquí están los pequeñines con esas gorras de los perros del mal, muchas camisetas, souvenirs y todo lo que usted necesite. Observen el tratamiento que está realizando la canadaza asesina Halloween. Y la gente se mete con ellos nuevamente. Un saludo especial, don Mike López, donde quiera que se encuentre. Saludo a doña Boli. Efectivamente, aquí viene la desnucadora. Vean cómo Damián 666 se lanza, ni tardo ni perezoso, viene el perrito. Tremendo patadón, Universo 2000, vio estrellitas, doctor Alfonso Morales. Correcto, amables amigos, aquí tienen ustedes esta cárcel impresionante, perro aguayo. Perro. Aquí frente a último, Guerrero, figura en honor. Pero es increíble, Miguel Hinares y Rodríguez, cómo se están. Acabando los perros, vean nada más, este perro aguayo ya, ya ingresó el chamuco. Por la médula ósea, vean nada más la forma. Y ahora, saludos a Tijuana, Baja California, cuna de grandes programas duchísticos. Aquí tienen estos que son sus hijos, pródigos Magadán. Ese Halloween, la calabaza asesina. Y Jesse Damián, que está más tocado que los discos de los Rolling Stones. Cuidado, Pierrot. Ya trajo un cincho. Está golpeando con el cuero a la calabaza asesina. Los golpazos son tremebundos, tanto que se lleva la mano a la boca, parece que lo sangró. Pierrot sigue ahí, atento a cada uno de los movimientos. Llegó el perrito aguayo, Universo 2000. Fue el hombre que lo trasladó hasta ese escenario. Observen cómo Damián, 666, lleva la misma tónica a Miguel Hinares. Vaya golpiza que les están profirando ahora los perros del bal. Ahí con ese cinturón. Primero fue Halloween. Ahora Damián, 666. Han reaccionado. Ahora el panorama ha cambiado radicalmente. Ahí está la nazi. Llega Pierrot para castigar a la calabaza asesina Halloween. Cuenta ya con el apoyo de Universo de Andrés Reyes. Y ahí está el último guerrero. Le arranca de esa camiseta. Y vea usted ahí con el cinturón. Una más que le propira el último guerrero. Y falta Andrés Reyes, Universo 2000. Una auténtica confrontación de fieras del cuadrilátero. Como auténticas fieras han mostrado los dos equipos, Lomardo. Y la verdad es que a estas alturas ya se nota el cansancio de estas seis estrellas. Un ambiente calientito en esta México Catedral. Si usted tiene tiempo, si tiene chance de venir a la Ciudad de México, hágalo y no deje de visitar la México Catedral. Un lugar ideal para visitar. Este es Pierrot. Pierrot el puertorriqueño. ¡Uy! ¡Qué golpazo le dio a la calabaza asesina! La patada al estilo artemarcialista no llegó a buen término. Sin embargo, la intención era volarle la cabeza al boricua. Ahora sí, patada al estilo artemarcialista. La gente lo abuchea. ¡Cuidado! La calabaza asesina se sale. La segunda y tercera, doctor Alfonso Morales. Es impresionante, Lomardo Magadón, lo que estamos viendo con estos rudos que tienen la responsabilidad, mayúscula, de ir en las alturas. ¡Decenso! En caída libre, el querido doctor Manuel Galpán corre porque se proyectó de manera brutal. Último Guerrero está lastimado, señores y señores. Mauricio Medina y Olé. Ahí, el doctor está de enojos atendiendo a Último Guerrero que es... ¡Dale, oye! ¡Ve nada más! ¡Ve nada más! ¿Qué fue eso, martinete o martillo negro? Fue martillo negro, doctor. ¡Esto es un martinete brutal! ¡Fíjate lo que son las cosas! ¿Qué, doctor? El martillo negro... ¿Vas a empezar a analizar? El martillo negro que no era... Pero ¿cómo le dan con esto a la victoria? ¡Es indignante, por Dios! Fíjate, hay analistas en finanzas. Sí. Hay analistas en política y falta el analista en lucha libre, Alfonso Morales. Oye, mi Miguel Hinares y Rodríguez, esto es un martinete que tiene que ser proscrito en la lucha libre. ¡Se tiene que ir! Y bueno, pues están descalificando precisamente a Universo 2000, a Pierrot y al último guerrero. El triunfo es para los perros del mal por la vía de la descalificación después de ese terrible martinete. Subió ya el médico de la comisión de lucha del Distrito Federal para observar, para revisar a Damián 666. Oye, Mauricio Medina, en la repetición que tú lo viste, el martinete y el martillo negro son muy similares. Sí, sí es muy sutil la diferencia que existe entre ambos movimientos y los dos, vaya que causan estragos. Ya las asistencias ingresaron al rombo de batalla de 6x6, siguen los empujones entre propios y extraños. Oye, el que está conmocionado y con una inflamación en las vértebras cervicales es Damián 666. Damián, doctor. ¿Te acuerdas que con algo similar se andaba muriendo el perro guayo? El día que también... Ya no de acuerdo, doctor. ¡Universo! ¡Universo hizo lo mismo, Miguel! Se comparó, doctor, especialista en esta clase de castigos. Hay un odio tremendo, una rivalidad muy fuerte. Y vamos a escuchar precisamente, universo. ¡Silencio! ¡Escúchame, pero, por loco! ¡Ya! ¡Ya te estoy tomando tus perritos! Y ¿sabes qué? ¡Tú no tienes la palabra para que se acabe la guerra o que siga la guerra! ¡Es muy sencillo! Si ahorita mismo aceptas la lucha de cabelleras, ¡nomás ponle fecha! ¡Y ahí se acaba el pleito! ¡Ok! ¡Ok, universo! ¡Tú! ¡Tú te lo buscaste! ¡Así que, para todos los perros del mal! ¡Terrato! ¡Una lucha cabellera contra cabellera! ¡Ojalá se haga! ¡Ojalá se haga! ¡Ojalá para que se desbarate, ni ahí a menos rudo! Va a ser un luchunonón, ¿eh? Si se hace, va a ser un lleno impresionante aquí en la México Catedral. La gente está con Universo, sin embargo. ¿Sabe cómo no? Algo le dijo Halloween a un perro. ¡Tienen algo que decirte, uno de mis perros! ¡Mira! ¡No me importa que la gente no hable o no! ¡No, doctor! ¡Déjalo expresar! ¡Y hoy te voy a ver un perro! ¡Hoy te voy a ver Halloween! ¡Porque te metiste con mi familia! ¡Con mi hermano! ¡Y eso! Bueno, pues la que se ha armado en esta monumental Arena México. Tienen que ingresar los elementos de seguridad. ¡Ve a usted Universo convertido en un auténtico diablo! Venía por la venganza Halloween, la que se ha armado. Ahí quedan algunos elementos de seguridad tendidos, doctor. ¡Perfecto! ¡Está poseído por Luzbel! ¡Por Asdrúbal! ¡Por Nefistóferes! ¡Por el chamuco! ¡Por el diablo! ¡Está hecho un pingo! ¡Señoras y señores! ¡Y la gente! ¡La gente está con el perro! ¡Incluso! ¡Cómo se llama el rudo querido Mauricio! ¡Que anda por aquí! ¡Que es nuestro compañero! ¡Bueno, señoras y señores! ¡Esta es una sucursal del manicomio, Maga! ¡Tal es así, doctor! ¡Se armó la reyerta nuevamente aquí sobre el rombo de batalla de 6x6! ¡Ahí está Universo 2000, Azuzando Pierrot como un centinela! ¡Y todos y cada uno haciendo su trabajo! ¡El último guerrero! ¡De allá de la zona lagunera! ¡Saludando a la gente! ¡Y la nazi feliz! ¡Feliz y contenta! ¡Porque su patrón ha salido airoso, Miguel! ¡Sí, así es, efectivamente! ¡Bueno, pues! ¡Un ambiente muy especial en el que se vive en esta abormentada Arena México! ¡Después de esta confrontación, aquí viene la nazi! ¡Ya Pierrot va hacia los vestidores! ¡El hijo del perro regresa al cuadrilátero! ¡Y bueno, pues ahora la rechifla para los perros del mal! ¡Ahora es contradictorio este vaivén, como decía Héctor Lavo! ¡No me importan! ¡Esta noche le importa a mi hermano! ¡Oye, la gente! ¡Le sirva el perro! ¡Le sirva a Universo! ¡El perro de los perros! ¡Esto es mío! ¿Quién es? ¡A él! ¡Pasa sobre mí primero! ¡A él! ¡Pasa sobre mí primero! ¡Y mire! ¡Para aquellos que aún no se han convencido de que el perro es la ley! ¡Para todos ellos! ¡Para todos ellos! ¡Escúchalo muy bien! ¡Y que se queme grabado! ¡El perro! ¡Se dice y se pregunta! ¡¿Dónde están los perros del mal?! ¡Qué es esto, Magadán?! ¡Ya no entiendo nada! ¡Ya esto está de atar, eh! ¡Está de locura! ¡Empezando por el Villavicencio, que está más tocado que los discos de Sonia López! ¡Bueno, pues se ha dejado buen sabor de boca! ¡Reto! ¡Entre los perros del mal! ¡Y esa combinación de los Moricuas Universo 2000! ¡Y el último Guerrero! ¡Estas son las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre! ¡Como de costumbre! ¡Haciendo bien las cosas! ¡Logrando ganar el respeto! ¡De este público maravilloso en la México Catedral! ¡Sí, así es, efectivamente! ¡Bueno, pues la batalla ha terminado! ¡Todo esto es extra! ¡Ahí está el último Guerrero! ¡Vaya forma de proyectar al hijo del perro aguayo! ¡Ahí están estos hombres que de manera oficial fueron descalificados por aplicar ese martinete a Damián 666! Cuando estamos aquí en la magia de la repetición ¡Observen ustedes! ¡El vuelo del último Guerrero! ¡La nazi tenía sujeto ahí al perro del mal! Un Universo que así estaba tratando al referee ¡Observen ustedes! ¡Lo sacaba del cuadrilátero! Baby Richard caía en la tarifa de protección Y luego, Universo Tería a Damián 666 ¡Ahí está! Ese martinete, tecnología, televisa, deportes ¡Ahí está! Para que usted viva intensamente la emoción de la lucha libre ¡El dramatismo! ¡Que se vive en este fascinante mundo del catch! Un terrible martinete sobre Damián 666 Roberto Rangel se percataba inmediatamente ¡Aquí lo vamos a ver! ¡Observen ustedes! ¡Es el martinete! ¡Lo que pasa es que Universo lo llama el martillo negro! Tenemos un reporte de última hora, Miguel Hinares Doctor Alfonso Morales En este momento va a ser trasladado Damián 666 De urgencias al hospital ¡Sí! ¡Es que se veía venir! ¡Es que se veía venir! ¡Es impresionante la forma! ¡Cómo lo estrellan! ¡Cómo lo estrellan! ¡Y esto en qué va a parar! ¡En una conflagración entre rudo! ¡Eso es certísimo, doctor! ¡Va a ser un superpleito entre los rudísimos! Señoras y señores, somos terrícolas Y tenemos un mensaje ultra secreto Si es emoción Si es espectacularidad y esperanza de que se recupere Damián Está en Televisa Deportes ¡Más!